Y como la caminata es simpática y el clima lo permite, nos vamos a ir de Reina Sofía al Prado y nos vamos a encontrar con esta otra opción que es realmente única y tiene la comunicación y el auspicio de nuestro amigo Olbanco. También es importante destacar en el caso de Paseo de las Artes, Argentina, nada menos que una muestra de Miró. Va a estar en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hoy precisamente estamos presentando Lucio Fontana, alguien que va a reinterpretar el arte contemporáneo, va a abrir, además de unos trazos, una gran puerta hacia otro constructivismo. Por favor, vaya, mire, compare y nos comenta.